¿Por qué me desprecias? ¿Por qué me desprecias? Me gusta el whisky, el agua ardiente, el agua clara y la serenata, andar de parra con mis amigos y la sonrisa de una muchacha. María te cumple un año más de vida, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo. Si Dios me deja comida, quiero amanecer. Con la toalla en el hombro, quiero amanecer. Con mis amigos parrandeando, quiero amanecer. Cantando, quiero amanecer. Gozando, quiero amanecer. Regalé y a tomarlo, quiero amanecer. Con mis amigos pachangueando, quiero amanecer. Cantando, quiero amanecer. Tomando. Paco y a2000. Vale doña. Pequeño. Campo y a unters 20. Escape mapo y a montaña. Salta de divergente. Cabema. Conf dizer wife un gen. Paco y a tahun. Cissent para estar en la vida. 寺. Bendito day 2 Gracias por ver el video.